Muy buenas a todos chicos y chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Assassin's Creed Valhalla y lo habíamos dejado justamente por aquí. Igualmente, me he entretenido un poquito y me he hecho literalmente todo Kent y todo Essex. Está todo al completo, como podréis ver. Me quedaría por hacerme, por mi cuenta, Suzexe Gloucestershire, que ya puedo casi, porque me pido 220 y estoy al nivel de poder 193. Aparte, también podría hacerme Sropshire, que está al 130. Me podría ir a Yorkshire, a York también. Podría hacerme todo Yorkshire y todo Lincolnshire, ¿vale? Las únicas que no podría así por nivel serían Hampshire y Nottingham, que están bastante tochas. Están tochas, 250 y 220. No, 250 y 340, como podéis ver. Incluso Winchester está a menor nivel, está a 250, pero Hampshire está al 340. Aún sigo sin poder hacerme esto, ¿vale? Que es de nivel 340, yo creo que todavía me pega un palizón. He matado también a más gente de la orden, he matado a más de estos, a más fanáticos. Me faltarían dos aquí, dos aquí y cuatro al otro lado. Ya me he cargado a otro más de... no sé si era esta o uno de estos. Me he cargado a uno de estos, de este tipo. Y he estado investigando, ¿vale? Y es que al parecer, al parecer, la orden aquí, el hacérselo todo, quiero decir, estoy investigando un poco. Y es que esta orden no tiene ningún sentido. Es una mecánica jugable, tiene su parte de historia en la historia, que son nada más que ocho o nueve mal contados en historia, ¿vale? Por la historia de Eivor y Valhalla y demás. Y descubrir al Granma ese... Como que no tiene importancia. Así que a lo mejor no lo hacemos, ¿vale? Porque no tiene como importancia descubrir al Granma ese final. A lo mejor, antes de terminarme el juego, sí que me entretengo ya en descubrir todo. Y hago un vídeo, como siempre, ¿no? Como hicimos con el culto, ¿no? Que era matar a los principales y matar al Maese, ¿no? Como hicimos en Odyssey. Pero me he dado cuenta de que no sirve de mucho. Quiero decir, no tiene mucha relevancia en la historia. He estado viendo cositas sobre Valhalla para informarme en cuanto a Lore. Y desgraciadamente me he spoileado un poquillo de algunas cosas que no voy a decir, ¿vale? Pero sí que os voy a decir que, por lo que he visto, en plan he vislumbrado un poquito. Porque quería investigar sobre esto. Quería investigar sobre la orden y quería investigar sobre cosas. Y al final no he podido evitar ver, sobre todo, cómo hacérmela para amenizar los vídeos. La putada que me he tragado algunas cosillas que no me quería tragar. Cosillas, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, ¿vale? No os lo voy a decir aquí. Quiero decir, lo vais a descubrir vosotros si no habéis visto nunca la historia de Valhalla. Pero es muy guapa. Está muy chula. Está muy, muy, muy guapa. No me he encontrado todavía ninguna otra anomalía, ¿vale? No me la he encontrado. Seguramente las anomalías estén por aquí. Ya, aparte. He subido de nivel el campamento. Ya estamos al 4 con algunos edificios. Y me han dado una misión. Que es la isla de Sky. Y he mirado lo que es esta isla. Que es un mapa pequeño. Pero con varias misiones principales. Eh, perdón. Varias misiones. Bueno, sí. Misiones principales porque es como... Es una... Es una misión de estas. Pero estas... ¿Sabéis qué misiones son estas? Estas son las misiones crossover de Odyssey y Valhalla. Y aquí es donde Eivor conoce a... A... A Casandra. Ya está. Aquí Eivor conoce a Casandra y ya está. Así que el resumen es que... Eivor va aquí. Eh... A ver qué es lo que pasa en esta isla. Descubre... Eh... Ve a Casandra. Y... Se conocen y punto. Ya está. Se acabó, ¿vale? Así que esto me lo voy a saltar. Eh... No lo voy a subir porque es que conoce a Casandra. Ya está. Es que... ¿Qué más queréis? Es que la conoce. Intercambia en palabras y ya está. Lo que sí os puedo decir es que Eivor esconde más de lo que aparenta. ¿Vale? Y ya está. Son cosillas que me he tragado por culpa de investigar la orden para ver si podía amenizarlo con los vídeos y demás. Pero quiero continuar muy fuerte con las misiones principales. No por nada, sino porque... Se viene, ¿eh? Llega un punto en el que dices tú, hostia. Pero bueno. Que tengo medio mapa. Si lo vemos... Tengo medio mapa hecho. ¿Vale? Tengo medio mapa limpio. Así que vamos a continuar. Que teníamos que continuar con esta misión. Que es el cuento del Zen Oswald. Tras derrotar al clan de Rued, Oswald regresa a Northwich cargado de tesoros. ¿Será esto suficiente para ganarse la confianza de los hermanos? Hay que reunirse con los aliados. Que están aquí, justo aquí. Así que vamos allá y vamos a continuar con full misiones principales. Vamos a pasar tres pueblos de esta gente. La gente está aquí. Hombre, por supuesto. Ah, tengo que pasar un advertido. Ahora. Ya está. Vamos a encender el brasil. Yo lo enciendo. Encárgate de hablar. Bro, Fir, Valdis y yo reconoceremos el muelle para no llevarnos sorpresas. Oswald y yo esperaremos aquí mientras enciendes el brasero. Vale. La puerta principal está vigilada. Olvídate de entrar por ahí. Buscaré otra forma. Te cubriremos. Descuida. A ver. ¿Habéis visto los riscos de la derecha? Quiero decir. Mira. ¿Habéis visto esos riscos de allí? Ahora acabar con los hombres de Rued y encender el brasero. ¿Habéis visto esto de aquí? O sea, es descaradísimo. Mejor no llamar la atención aquí. ¿Veis? Si es que... A ver. Tira para abajo, anda. Eso es un ópalo. ¿El brasero dónde coño está? Necesito ver el brasero. Ajá. Vaya bug. ¿Lo habéis visto? El brasero está aquí. De veras, Rued quiere recuperar a la pulana de Patris. Ojo con lo que dices. Ya me gusta... Podría ver si le hablas así cuando regrese. ¿Te acuerdas de Brody? Sí. Ordenó que lo desnudaran y lo azotaran en la plaza, por faltarle al respeto. Pues cierra el pico antes de que nos zurren a los dos. Morirás. Hasta luego. Tengo que matarlos. A todos. Alas. ¿Qué habla? Dice, elimina a los miembros del clan de Rued. Hay un mosquito aquí. Me cago en la leche. A ver, yo más... Ya están todos, ¿no? ¿Quién más me queda? Quiero decir, ¿quién más me falta? Aquí abajo habrá alguien. Por aquí tenía que entrar yo, en verdad, ¿no? Este era uno de los sitios en los que tenía que pasar. Era una de las posibles entradas, en plan... Sí, mira, ¿ves? Esta era una de las entradas. No hay nadie vigilando esta puerta. No. Vale, allí hay uno. ¿Oye? ¿Fuera? 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 Quedan tres. ¿Por qué? ¿Por qué? Venga, el último. O sea, tenía que matarlos a todos. Ok. Para eso entro como loco, tío. Me los cargo. ¿En serio? ¿Este está durmiendo? ¿Te ha tomado por culo? ¿Y ahora qué? ¿Qué? Odín me malcria. Rued. Los pocos muertos a cambio de Anglia Oriental. Lista para su recolección. Y el retorno de mi esposa. Vas a morir. A ti... No te conozco. Ni falta que hace. Ni falta que hace. Pasado el día de hoy, no te servirá de nada mi nombre. ¿Quién me ha llamado? ¿Fuiste tú, Valdis, amor mío? ¿Por qué iba a llamarte ahora, tras cinco felices años lejos de tu hedor? Te llamé yo, Rued. ¿Tú? Oswald, el candidato a rey de Anglia Oriental. Y futuro esposo de Valdis. Coge a tus hombres y vete. Con los sajones y los daneses unidos, Anglia Oriental es fuerte y no caerá ante ti. ¿Quieres que vuelva a Dinamarca sin un recuerdo siquiera del viaje, después de llegar hasta aquí? Permitiré que te lleves mi peso en plata. Y ganado y cereal en abundancia. Ya he saqueado diez veces eso. ¿Qué más me vas a dar? Te hago una oferta, manitas de cerdo. Un Holmgan. Solo es tú y yo por el futuro de tu reino. Acepto. Acepto. Un combate a muerte. Anglia Oriental es el premio. Corred labor. Vale. Parece que se va a batir el duelo. Tenemos cuadrado. De Avellano. Si tienes ocasión, llévate a Valdis y a sus hermanos. No deben luchar hoy. Por el bien de Anglia. Quiero luchar por ti. No. Me quiere a mí. ¡Cuando quieras, Rey del Estiércol! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Otro rey sajón al que doblego! ¡Llámame rey antes de morir! ¡Juego sucio, eh! ¡Llámame rey! ¡Llámame rey! ¡Llámame rey! ¡Hostia! ¡Toma, en los huevos! ¡Hostia! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Moveos! ¡Ya voy! ¡Quita de en medio! ¡Venga, largaos! ¡Largaos aquí! ¡Mierda! ¡Voy a descuartizarte! ¡Y yo! ¡Vamos a ver! ¡Venga, corred, coño! ¡Yo me defiendo! ¡Yo sé salir de esta! ¡Vosotros no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hemos puesto algo de tierra de por medio! ¡Podemos descansar! ¡Pero y Oswalke! ¿Qué pasa? ¡Por Thor, que luchó bien! ¡Furioso como una hoguera! ¡Deberíamos volver! Habría que volver a por él, ¿no? Si está vivo, ¿no? Hay que volver, tío Oswal y Rued podrían haber sobrevivido Es posible Los hombres de Rued aprovecharán su ventaja Hay que prepararse para su ataque Iremos a Norwich Reuníos conmigo cuando podáis Vale Que no ha muerto, hombre Que no ha muerto, coño Más nivel Más poder, madre mía ¿Qué me han dado? Ah, bueno Ya lo he visto No sé por qué Vale Pues esto de aquí Y esto de aquí Como dije Voy a mejorar las constelaciones Voy a ir constelación por constelación ¿Vale? Como aquí tengo aquí tres Bueno, más o menos cuatro Aquí tengo Una, dos Tres, cuatro, cinco Seis Aquí tengo seis Esta constelación casi está hecha También En plan, esta parte de aquí Por aquí abajo Casi está hecha Haría esta también Esta ya la tengo completa Esta de aquí ya la he hecho Entera No, no se bifurca Ningún sitio más Esta de aquí Debería hacerla ¿Vale? Porque esta se bifurca Y no da lugar a otras Y hay otra aquí Que también se bifurca Y no da lugar a otras ¿Sabes? Estas son las únicas Que están aquí Como aisladas Debería hacérmelas aisladas En verdad Creo que una vez que termine Esta voy a empezar a hacerme Las aisladas Misiones Llamada a las armas Oswald ha muerto Pero el clan de Rued Sigue suponiendo un peligro ¿Qué se podrá hacer Para expulsarlos de Anglia Oriental De una vez por todas? Porque dicen que ha muerto ¡Ha muerto entonces! Joder, pues vaya mierda Pues se ha muerto Personajes Rued 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 era el Jarl De un clan de saqueadores daneses Que llegaron a Anglia Oriental Con el objetivo De esquilmarla Era un tipo desagradable De los que bebían hidromial En los cráneos De sus enemigos Aún así Cuanto más alto Más dura la caída ¿No dicen eso? Vale ¿Y a dónde tengo que ir ahora? A Northwich Sí Pues viajecito Rápido Un viajecito Rápido Creo que vamos A dos vídeos Por saga ¿No? Supongo Así que supongo Que en este vídeo Terminaremos esta Esta parte de Esta cadena de misiones Si vamos a dos vídeos Por cada Por cada arco Argumental No creo que sea tan largo Al final el juego Se hace largo Si exploras un montón Como yo Oswald ha muerto Oswald ha muerto Lloramos la muerte Del rey manogrado Esperanza de Anglia Oriental Que no ha muerto Hombre Otro rey perdido Dios mío Es que ya lo dan por muerto Entonces tío Pues yo que sé Pues nada El juego lo da por muerto Pues está muerto ¿Qué le diré ahora Al Jarl Halfdan? Le he vuelto a fallar No le has fallado El clan de Rued Está muy débil Aún podemos sanar Los males De estas tierras ¿Qué zen Se arriesgarían Ahora el pellejo? Oswald era el único Que tenía algo De coraje Luchar contra Lo que queda Del clan de Rued Antes de que vuelvan A atacar Es muy fácil decirlo Sus hombres Se han refugiado En el castillo de Burg Junto al mar ¿Junto al mar? Entonces tendrá puerto Sí Custodiado Por una resistente Puerta de hierro Asegurada Con estacas De madera Costará Abrirla La madera arde Pero ¿Cómo llegamos Hasta allí? Cargamos de aceite La proa de tu barco Le prendemos fuego Y embestimos Nos verían venir Mucho antes De llegar A las murallas Formamos un fir Con granjeros De Anglia Oriental Que ataquen La puerta principal Como distracción Sajones dispuestos A morir Por unos daneses Me extrañaría Puede funcionar Finir Si luchan En nombre de Oswald Hallarán Todo el coraje Que necesitan ¿Vosotros? ¿Sabéis Que ha hecho El zen Oswald? Si Ha arrastrado A Rued A las entrañas Del infierno Demonio danés Rued Ha muerto Pero su clan Todavía asola Anglia Oriental ¿Nos ayudaríais A liberar Vuestro reino De esos perros? ¿Por Oswald? Si Sin duda Dos sajones Envalentonados No son un fir Pero tienes razón Tal vez Funcione Puedo ir A Elmenham A reclutar A los hombres De Oswald Que todavía Queden ¿Quién más Nos ayudaría? El alguacil De Theodfor Winston Es un viejo Cascarrabias Pero lucharía Hasta la muerte Por esta tierra Podemos acampar En las ruinas Que hay al norte Del castillo De Burg Ven conmigo Finir Vamos a visitar A ese alguacil Espero que Theodfor Haya sobrevivido A la violencia De Ru... Vale Hay que ir a caballo Tal vez Pero prefiero Creer en algo Lo que sea Antes de Me sigue o le sigo? ¿Me sigue o le sigo? Me sigue Vale Pues nada Vámonos Viaja a Theodfor Habrá que reclutarlo Oswald Sigue campando A sus anchas Por Anglia Oriental Sus gentes Terminarán tan devastadas Como estas tierras Y aquí estamos Cabalgando Por las ciénagas Para pedir ayuda A un puñado De granjeros Asustados Para que luchen Por el rey Que tú les diste Finir Recuérdalo Tenía el deber De encontrarles Un rey No de protegerlo Ante cualquier peligro Que pudiera surgir Oswald Todavía no había sido Coronado Y estaba casado Tu labor No ha terminado Tampoco estaba tan lejos ¿Mi pueblo? Perdona No soy danés Soy nórdico Oswald Era mi amigo Y aliado Al Guacil Él luchó Junto a mí Y yo junto a él Y mira Como ha acabado Anglia Oriental Caerá Si no derrotamos Al clan de Rued Lucha junto a mí Para expulsarlos Por Oswald Y por tu pueblo Hermosas palabras Pero a los hombres De Theodford Les aguardan Otras batallas Tú eres tonto Si necesitas un hacha Puedes contar conmigo Hay un pueblo al este de aquí Kingsbury Los hombres de Rued Lo tomaron hace dos semanas No descansaré hasta haberlo recuperado Mis saqueadores y yo lo tomaremos Ahorra fuerzas Y acompáñanos en la batalla Que nos aguarda Osada propuesta Si cumples con lo prometido Las lanzas de Theodford Serán tuyas Me los hago en un pispas Hombre Llevaré las nuevas A nuestra avanzadilla Ivor Ven cuanto puedas Nos encontraremos allí En la torre de la iglesia De Kingsbury Hay un cuerno Hazlo sonar Cuando completes la tarea Y sabré que has mantenido Tu palabra Vale ¿Dónde está esto? Ya no me quedan fuerzas Allí Vamos a caballo Y ya está No, ahora mismo no Misión principal No Venga caballito Venga, venga, venga Total, seguramente llegue Los mate y se acabó Seguramente pueda Hasta yo solo Menos mal que Puse el talento De que el caballo pueda nadar ¿Sabes? Que si no Además que esto lo hacemos En un periquete Un periquete Pero que estoy hablando Tío Periquete Los guardias están alertas Aquí Los hombres de Rued Infestan Kingsbury Yo solo me bato Y me sobre Hijos de puta Acabaré contigo Yo solo me basto Y me sobro Hasta luego ¿Cuántos más? Venga Si me basto yo solo Uy Vaya porrazo Ven aquí anda Ven aquí Voy ya Y aquí Te salvarás ¡Vamos! Ahí te va eso En el cráneo Mierda Perdón Quieto Ahora soplaré el cuerno En señal de victoria ¡Hala! ¡Hecho! Me basto yo solo Si es que tampoco Subes eso Venga, para arriba, para arriba Eso es Soplo de cuerno Venga Qué cuerno más pocho, ¿no? El alguacil viene en mi ayuda Espero que mantenga su promesa El cuerno Hace mucho Que no escuchaba su dulce sonido He mantenido mi promesa, alguacil Espero que hagas lo propio La mía sigue en pie, sí Theodfor luchará a tu lado Contra el clan de Rued Con tu ayuda Quizás salvemos Anglia Oriental En el pasado Ese cuerno se usaba Para reunir Firs En esta región Puede que su sonido Haga venir a algunos más Bien Lleva a todos los hombres Dispuestos a luchar A las ruinas Al norte del castillo de Burg Perfecto Me han dado más poder Es que Me están dando Una de niveles Con estas misiones Es que cada misión que hago Pum Un nivel ¿Cuánto voy ya? 200 ¿Cuánto? 197 Pensé que ya llevaba 200 Vale Viaje rápido aquí Y estamos ya casi Venga, vamos Torre en ruinas No parece un castillo eso Pero bueno Hostia, el cuerno Ah, tengo que subir ahí arriba Otro viaje rápido, tío Pero si yo visito Estos sitios ¿Qué coño me estás contando, tío? No paran de llegar Hombres de toda Anglia Oriental Y los barcos están listos Nos acompaña el alguacil de Theodford Y pronto sus hombres Y más El cuerno de Kingsbury Ha inspirado a hombres De todo el reino Pronto tendremos El ejército Que necesitamos El deseo de Oswald Ha terminado cumpliéndose Sajones y danes Sajones y daneses Unidos por la misma causa Una lástima Que no pueda verlo Pues sí Están muertos Entonces ¿Estás preparado Para iniciar el asalto? Sí, por supuesto Lo estoy Nos enfrentamos al castillo De Burg Impenetrable Dicen Eso está bien Dejemos que se confíen Al amparo de la noche Valdis liderará El Cirda Hasta sus puertas Con los hombres De Rued Distraídos Nuestras fuerzas Atravesarán La puerta marítima A sus espaldas Y una vez dentro Abriremos Todas las entradas Del castillo No podemos permitir Que sigan allí Más tiempo ¿Tienes preparado El Dracar? Está esperando Su momento De gloria Necesitan unas palabras Sabor Un discursito Bueno Hace tiempo Que vivís con miedo Destruyen vuestras casas Y queman los campos Esta Es vuestra oportunidad Luchad Para libraros Del dolor Luchad Para libraros Del miedo ¡Libertad! ¡Libertad! Es la hora Hoy libraremos A Anglia Oriental Del clan de Rued De una vez Por todas Y vengarnos Porque nos asaltaron A nosotros Esos hijos de puta ¡Libertad! Encima hay tormenta Tócate la boya Thor está furioso Iba a decir ¿Este es mi Dracar? No, no No, obviamente no No puedo ir más rápido En el corcel marino En llamas Cabalgo Hacia el fragor De lanzas El vigilante Arde en las aguas De nuevo La gloria Me reclama Preparaos Esos indeseables De Rued No nos verán venir Joder El castillo Se ve guapo La tormenta Se ve guapa La tormenta Se ve muy guapa Tío Para adelante Para adelante Agarraos fuerte amigos Hoy enviaremos A Helheim A nuestros enemigos Que detalle Unos cuantos Se asoman Para saludar Flechas Preparaos Podéis todo poderoso Que las valkirias Se apresuren Uno ha caído Nos disparan flechas De fuego El barco Ya tendría que haber Reventado Con todo lo que llevamos De aceite Y de fuego Y demás Para que explote Hermano Este barco Estaría ya en la mierda Toma por culo Eso si no una entrada ¿Eh? Vamos Poned el ariete En su sitio Tenemos que abrir Las puertas A la carga Por Venga yo me encargo De estos mierdas Oye Me dejas atacar No me ha dejado atacar Estaba pulsando Venga Que ya os ayudo yo Un poquito más Para atrás A por eso La última ¿Dónde ibas? Ah Gilipollas Uy Hostia Vamos 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 No pasa nada No pasa nada Es fuego Estoy yo solo Con el puto ariete Si Hermano De verdad Estoy yo solo Con el ariete Quémate perro Hermano Escúchame Nadie me va a ayudar Con el ariete Nadie me ayuda Con el ariete De puta madre Me suda la polla Dios No va a pasar Joder Es que estoy yo solo Ábrete coño No lleváis el ariete Lo tengo que llevar yo Ah bueno Vale Parece que Se han animado A cogerlo Oye Para aquí No ¡Que te calles! ¡Venga! ¡Déjame a mí! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, que podemos! ¡Venga, una más! ¡Topa atrás, topa atrás, topa atrás! ¡Con fuerza, vamos, vamos! ¡Madre mía! ¡Está dura, eh! ¡Hermano, está dura, eh! ¡Está dura de cojones! ¡Está cediendo, pero está dura de cojones, eh! ¡La puta puerta de los huevos! ¡Venga, una más! ¡Está cayendo! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí está, abierta! ¡Toma, toma! ¡Hostia, está vivo! ¡Que no soy danés! ¡Que soy nórdico! ¡Fonag! ¡A por ti que voy! ¡Que tengo que matar a tosta peña! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes porque vamos, los mato a todos! ¡Tengo que matarlos a todos! ¡Es que no pasa nada! ¡Toma! ¡El que va a morir eres tú! ¡Subnormal! ¡Hala! ¡Ya me he librado de todo el mundo! ¡Tu lobo se puede estar aquí, ¿tú? ¡No te preocupes por este país dos veranos consecutivos! ¡Huye, Rued! ¡Mientras la piedad frena mi hoja! ¡No sin haber exprimido hasta la última gota de estas orillas! ¡Venga, Rued! ¡El oriental tendrá a su rey, pero no vas a ser tú! ¡¿Quién sino? ¡El gusano postral! ¡Necesitan gobierno, matalobos! ¡Necesitan ser esclavizados, no ser tratados como iguales! ¡Somos mejores! ¡Mejores que todos ellos! ¡No me arrastres por el barro en el que te rebozas tú! ¡La recompensa de tus esfuerzos! ¡Será la fría oscuridad de Nifelhyper! ¡Mi destino es el Valhalla! ¡Pero hoy no es el día de mi bandida! ¿Que no? ¡Me cago en la puta que no! ¡Gracias! ¿Te alías con estos cerdos cobardes y fracasados? ¿Por qué? ¿Por un poco de tierra y una promesa de paz? ¡Eivor! ¡No! Debes ser juzgado ante Dios en asamblea legítima. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No comenzaré mi reinado derramando más sangre de la necesaria! Otro gruñón que se queja. Este hombre debe morir por el daño que ha hecho. Lo dicen las leyes ancestrales. Estamos en tierras de Oswald. Reinará como considere oportuno. ¿Por qué, tío? ¿Por qué de Odín? Desafiar al rey sería mancillarlo. Su honor debe estar intacto para que Anglia Oriental sane. ¿Y qué hay de tu honor, Eivor? ¿Cuánto estás dispuesto a perder? ¡Ah, venga ya! El honor es una mierda. ¡Honor, honor, honor! ¡Dios mío! ¿Pero por qué ve Odín, tío? ¿Será esa...? O sea, si quiero decir... ¿Eivor es uno de estos humanos con ADN ISU? Ya los vimos. Son los sabios estos, ¿no? Estos ya los vimos en Assassin's Creed Liberation, por ejemplo. Creo que también lo vimos en el Black Flag. En el 4. Vimos a este tipo de gente. ¿Será Eivor uno de estos? Y por eso tiene ese doble ADN. Y por eso dicen Rebeca y Sean en plan de... Oye, ¿por qué hay una mezcla de sincronización aquí en la misma persona? ¿Por qué coño ve a Odín, tío? ¿Y por qué Odín es él también? Quiero decir, tiene su misma cara. Y su misma voz. ¿Por qué Eivor es Odín en sus subconscientes? Que no lo entiendo. ¿Y por qué tiene visiones de Odín en el Valhalla? Y en Asgard, en Jotunheim... ¿Por qué? Pregunto por qué. Es que no... Vamos a hacerle caso a Oswald, que es su reino, tío. Nosotros somos su amigo y ya está. Vamos a hacer caso a... El chaval no quiere empezar su reinado matando peña, tío. Quiere ser un reino... Quiere tener un reino normal. No voy a quitarle eso tampoco, ¿sabes? Pues ya estaría. Castillo de Borg completado. Me viene a ver con Oswald, para ver cómo está. Gracias por tratar de entenderme, Eivor. Reconozco el valor de un gesto así. Todo esto es... como un sueño. Pero no estás dormido. Bien luchado, bien luchado, los dos. ¿Viniste también, viejo amigo? Si llego a saber que seguías vivo, me habría quedado en Nordwich. Mira alrededor, qué momento tan feliz. Una victoria gloriosa. Y muy pronto sucederá algo aún más grandioso. Nuestra boda, amor mío. Si todavía me aceptas, claro. ¿No debería hacerlo? No luché como debería. Sucumbí a la furia y al arrojo de ese animal. Y yo jamás... Oswald, no sigas. Luchaste con toda tu alma. Y eso es lo único que te pediré jamás. Adelante, pues. Tenemos mucho que preparar. Una boda y un reino que gobernar. ¿Qué no darían algunos hombres por algo semejante? Por algo semejante han muerto innumerables hombres. ¿Y tú, Fir? ¿Lo envidias? No. Mi corazón está inflamado, mas mi cuerpo está dolorido. Solo deseo descansar. Acabo de ver una bala de heno. Sí. Luego, Eivor. Ahora he de atender a los seguidos. En tal caso, te veré en la boda. Sí. Cuenta con ello. Pues nada. A la boda. Y seguro que tengo... Exacto. Habilidades. Vale. Esto ya lo he hecho entonces. Ah, no. Me falta esto de aquí. Completarlo. Vale. Pues ya he completado esta constelación. ¿Qué voy a hacer ahora? Completar... Esta de aquí, que no va a ningún sitio. ¿Sabéis? A ver. ¿Qué me interesa? Versatilidad de una sola mano. Estocada. O... Pasión por la guerra. Esta me interesa mucho, además. Vamos a comenzar por esta. Cuernos de boda. Ve a Elmenhan. Por suerte, hay un puerto. Es como que... Son dos horas por cada arco argumental en vídeo. Los preparativos están muy avanzados. Solo nos quedaría ver la boda. Irnos a Ravensthorpe y hablarle a la otra de que, bueno, ya hemos terminado aquí. Ya tenemos un aliado. La celebración tan bella e importante, mi señor. Gracias. Espero que este festín marque el tono del futuro. Me han dado... Me han dado un punto de maestría. ¿Por qué? ¿Por qué me han dado un punto? ¿Qué es esto? Puedes invertir tus puntos de maestría en nodos de maestría para aumentar tus atributos. Ah, ya me dan estas cosas. Daño de ataque cuerpo a cuerpo. Daño de asesinato, evasión, salud. Daño de distancia, resistencia y salud. Daño cuerpo a cuerpo. Defensa. Maestría total. Gasta tu primer punto. Vale. Me han dado un punto de maestría. ¿Pero por qué? ¿Por llegar al nivel 200 o algo? Pues sí, por llegar a 200 de poder. Ok. Solo tú eres capaz de hacer esperar a un rey en su boda. Aún así, aquí me tienes. Pensaba que no vendrías. Dije que asistiría a tu coronación. Y aquí estamos. Sin ti, estaría muerto. Otra esperanza perdida en Anglia Oriental. Te veo bien, Oswald. Se nota que vas a casarte con una mujer más poderosa. ¿De verdad? Pues estoy muy nervioso. De todas las batallas que libra un hombre, la guerra contra sí mismo es la más difícil. Gracias. Una boda cristiana. Cuidado, eh. Gracias. 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 ¿Me voy a tragar toda la boda? Ah, no. No es una boda cristiana. Es una boda danesa, ¿no? En plan vikinga, ¿no? Porque esto de cristiano tiene cero. Vale. Es parte danesa y parte cristiana. Porque ahí van los anillos y eso... Eso tiene que ser vikingo y esto tiene que ser cristiano. ¿Sabes cómo hacen las dos ceremonias, no? Yo os nombro marido y mujer, y como marido y mujer os nombro. Y ahora el rey. Oswald de Elmenham. Primero de su nombre. Legítimo rey de Anglia Oriental. Con su dama Valdis, alma, puño y belleza de esta tierra. Ni un beso ni nada. Qué sosos, coño. Ni un beso ni nada. Qué sosos. Una oveja por ahí andando. Una puta oveja andando por ahí. Esto es increíble, macho. La puta oveja. Lo has conseguido, Lugarteniente. Anglia Oriental ya tiene a su rey. Tú también eres parte de esta canción. Lo hemos hecho juntos. Sí, pero tú lo has hecho mucho, eh. Te puedes volver a tus sueños de fuego y Helheim. Hace tiempo que perdí el rumbo. Difícil saber cuándo. No quiero estar aquí. Nunca lo quise. Este era el sueño de Halfdan. Él me ordenó. Primero. ¿Recuerdas que en mis sueños navego? Este se quiere venir con nosotros. Este se va a venir al campamento. Este se va a venir a la Revenzor. Tanto añoro esa vida. Si la encuentro o no, solo el tiempo lo dirá. Hasta entonces, bebamos, cantemos y olvidemos las penas. Disfruta de las celebraciones. Eivor, ¿quieres un reto? ¿Qué reto quieres tú? Eivor. Matalobos. Mira mis cazuelas. Están bien firmes. Es imposible romperlas desde aquí, ¿no? No lo es, Brozir. Se romperán si lo quieren mis armas. Después de beber tanto hidromiel. Si lo consigues, habrá recompensa. Venga. Abre bien los ojos o te lo vas a perder, borracho insolente. O sea, tengo que disparar borracho. Coño, ya está. Ese sonidito, ¿eh? Muy bien, muy bien. Tómalo prometido. Ahora disfruta de la fiesta. Me han mandado cincuenta de plata. ¿Qué más hay por aquí? ¿Prueba de bebida? ¿Cómo no hay que tener un temple especial para beber ante el nuevo rey? Un temple como el que tú tienes. Por Odín y por su gloria eterna. Y por el rey de Anglia Oriental. Por un largo y próspero reinado. Ya llevamos una hora, ¿eh? Y aún tenemos que terminar, ir al campamento y terminar todo. Oh, concurso de bebida. Tranquilo, hombre. Una mala apuesta. Una apuesta al fin y al cabo. ¿Aceptas? Por supuesto. Beberé hasta dejarte inconsciente. Te veo muy confiado. A ver cómo te defiendes de la cerveza bestia de Anglia Oriental. Pero hay que darle interés. Respalda tus palabras con una bolsa de plata. ¿Qué me dices? Venga. Acepto. Espabilado. Venga, minijuego de beber. ¿Cuántos cuernos? Tres. Fácil. 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 ¿A que pierdo por imbécil? ¿Y yo, hermano? Voy a perder por idiota He perdido por imbécil He perdido por idiota, tío Que sí Baja Finir del tejado ¿Cómo? ¿No lo sabías? Frey también ¿A dónde quieres llegar? Te admiro, Eivor Tu desempeño en combate Tu gran personalidad Tus múltiples habilidades Pero me pregunto Si no tendré yo Alguna cualidad que puedas admirar También Hasta el más simple puede enseñar algo Sea consciente o no de la lección que imparte No me interesa, amigo No Sí, sí Lo has dicho de broma Si quieres es broma, ¿no? Sí, sí Claro, claro Hostia Loco, bájate de ahí ¿Qué haces ahí, loco? Ven aquí El dios Sajón está en algún sitio por aquí arriba ¿Verdad? No lo he visto Dicen que le gusta actuar con misterio Fíjate en la luna Ahora se mueve sin sobresaltos Pero un día se la comerá un lobo gigante Y las noches serán negras para siempre, jamás Te encuentras bien He vuelto a acariciar la gloria Y ha estado bien Me alegro de oírlo Ahora... Siempre me había sentido como Skull o Hati Pugnando por realizar los deseos de Halftan Pero ahora que ha alcanzado el sol y la luna Ahora no sé qué hacer Puedes dejarlos ir y navegar a orillas lejanas Mi Dracar está en el Valhalla O se te ha olvidado ya Pirómano Pirómano Madre mía Etc Venga Voy a llevarte a tierra firme Todo me da vueltas Madre mía Lo he matado, ¿no? Lo siento mucho, Eivor Debería estar feliz por este último momento de gloria De hecho lo estoy Gracias No va a ser la última No, la última Madre mía Ya nos hemos divertido bastante Iré a ver cómo está Oswald Eivor Voy a hablar a nuestros invitados y me gustaría que estuvieses Está siendo una ceremonia estupenda ¿Te has divertido bastante? Quiero oír cómo te diriges al reino Bien Ven, pues Acompáñame Amigos y honorables invitados Hemos superado una temporada complicada En la que todo parecía en pérdidas y sufrimiento Pero lo que nos une no es el conflicto Sino la compasión Inclinémonos por la compasión Aunque nuestros enemigos nieguen sus bondades Así que amigos y vecinos daneses Gracias por el valor mostrado durante nuestros esfuerzos colectivos En cuanto a mis correligionarios cristianos Vivamos según el ejemplo de nuestro señor Luz en las tinieblas Veo ante mí el futuro de Anglia Oriental Aquí mismo En vosotros daneses y sajones por igual Por el futuro Necesita mejorar sus insultos El rey es un valiente Y por Eivor Pues sin su ayuda nada hubiera sido posible De nada, hombre En el nombre de Anglia Oriental Sea este aro testimonio de nuestra lealtad al clan del Cuervo Y respeto por su ayuda Comparte tu sabiduría con nosotros Oswald No habría sido mi primera opción como rey Ni la segunda Te creía débil Manejable y sin determinación Pero hay hombres que son más de lo que parecen He descubierto que el corazón de Oswald Es de los más grandes que he conocido Es tenaz Es sabio Y es valiente Cualidades todas ellas De un hombre digno de reinar Es el rey que Anglia Oriental desea Y el que necesitáis Por el buen rey Oswald Por Oswald Escal 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 Atención todo el mundo Comienza la carrera nupcial Tenéis que dar esquinazo a la novia y al novio ¿Qué? Quieto todo el mundo Preparaos para la carrera nupcial El rey y la novia contra todos Mi rey El 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 Ostias He trasquilado las ovejas Que dejaste cuidándome Oswald Rey de los follacabras Da la cara Te desafío Yo acepto Puedo hacerlo Yo creo que este ya aprendido En plan Está hasta los huevos ya de este Voy a ser tu ruina Sajón Te lo quitaré todo Venga, venga Y sigue sin matarlo ¿Qué le ha hecho? ¿Qué le ha hecho? ¿Qué le ha hecho? La religión de este Sajón No la entiendo Oswald es como una moneda clemente por una cara Y valerosa por la otra Hay pocos como él Sajón o danés Qué cosa tan rara Coraje y contención Como nunca había visto antes A pesar de lo sucedido Del caos que desató Rued Oswald ha encontrado razones para indultarlo Algo muy extraño Así es el cristianismo, supongo Tío, ¿de qué fuente interna brota esa bondad? Me encantaría saberlo A pesar de haber concluido mi misión Elijo Anglia Oriental Lucharé por ti Mi rey Levántate, viejo amigo Me voy a poner rojo Cuídate, Finir Tu elección ha sido audaz No dejas de sorprenderme Oswald de Elmerham Gracias, Eibor Cuando nos conocimos Hice un juramento Te prometí una alianza Así es Y la tendrás Mientras me quede aliento Hasta pronto, rey Pues otro juramento hecho El buen sajón ¿Qué me han dado? Ah Cosas del barco Y obviamente esto No me han dado Venga, vámonos Vámonos aquí Vamos a darle la buena noticia Y lo dejamos Que llevamos casi una hora y cuarto ya Sí que es largo, sí Es larguillo, es larguillo Ay ¿Qué sitio será ahora? ¿Lundern? O el otro Es que no sé Parece que el viento me lleva de vuelta a Randy Sí, lo sé, Eibor Ya has dicho esa frase cuatro veces ya ¿Cuál sería ahora lo siguiente? Oxford, ¿no? No Sí, ahora sería Oxford Ahora sería Oxford, tío Misiones en Oxford ahora ¿Qué le pasa a esta gente? Eibor Gracias a ti He oído gritos ¿Pasa algo? Hulger me ha robado Y exijo que sea castigado Robar No es la palabra precisa ¿Un ciervo roba el agua del arroyo en el que bebe? ¿Una vaca roba la hierba del prado en el que pasta? Eibor Este asunto requiere un dictamen justo ¿Te importaría...? Por supuesto Desde el principio Por favor Vaya Veo que cualquier excusa es buena para sentarte en el trono que tanto ansías ¿No es así? En ausencia de Seagull ¿Hay alguien más adecuado para resolver estas disputas? Podrían solucionarlo ellos solos por su cuenta Pero eso sería dejarlo pasar ¿No? De verdad ¿Qué le pasa a este pavo? Por favor Empezad de nuevo Contadme qué ha pasado Comenzaré yo Este sajón filisteo Me acusa falsamente ¿Fili qué? ¿Te estás burlando de mí? Silencio por favor Escucharé lo que tengáis que decir Tomaré una decisión Y fijaré una compensación Si fuera necesaria ¿Entendido? Rowan Cuéntame tu versión de los hechos Sí Como ya sabes Holger y yo somos vecinos Más de una vez lo he sorprendido Robando herramientas en mi establo Cogiéndolas Holger deja que hable Robándolas Tomándolas prestadas Lo que quiero decir es que siempre le permito Que use lo que quiera Admiro la generosidad que tenéis los nórdicos Y me gusta corresponderla Pero Holger ha llevado mi merced al límite esta mañana Cuando he ido al establo a dar de comer a los caballos Me he encontrado a la más hermosa de mis yeguas sin cola No tenía ni una cerda Me avergüenza decir que instintivamente sospeché de Holger Y no me equivocaba Cuando he salido a mirar Lo he visto con una brocha de cola de caballo Embadurnada de añil La estaba pasando por una hoja de... Estaba pintando, Rowan Estaba pintando Haces que parezca algo vulgar ¿Ves? ¿Ves qué arrogante es? Pasarán años hasta que Alkifu tenga la cola tan larga como antes Exijo una compensación Entendido Gracias, Rowan ¿Y la defensa de Holger? Holger, cuéntame tu versión Eibor ¿Sabes que soy un escaldo? Durante años has visto que mis poemas aportan sabiduría y alegran a nuestra gente ¿Y sabes que mi labor requiere cierta... Llamémoslo libertad Para usar algunos extraños recursos y componer mis versos Cuando carezco de las herramientas adecuadas Uso objetos que otros me dan gustosamente Como el bastón de Alvis O las tintas de Tobe Le has cortado la cola a mi caballo para hacer una brocha, maldito Rowan Como iba diciendo Esta mañana, sumido en mis versos Me he dado cuenta de que necesitaba una brocha para mi nueva composición Podría haber usado un palo raído, alguna tela o las manos Pero no Necesitaba algo más suave Más delicado Para hacer una brocha perfecta Necesitaba las cerdas de un buen caballo Y decidí usar un recurso local ¿Sin pedir permiso? ¿Te has cortado la cola al kifu hasta la grupa sin preguntármelo? Era temprano Y no quería despertarte Macho Está claro Gracias, Holger Me ha quedado clara tu parte Está claro El nota se la ha cortado porque le ha salido la polla, tío Creo que ya he oído bastante Si no es... Mi caballo ahora parece idiota, Eibor Es tan feo como un asno Tienes que hacer algo No relaciones el pelo con la belleza, Rowan Al kifu sigue siendo un caballo espléndido Y su pelo no tardará en crecer Silencio, callaos los dos Y escuchad Es que... Es que se la ha hecho sin pedir permiso, tío La he tomado prestada La cola le volverá a crecer Si Pero vamos a ver Es que lo has hecho sin permiso, cabrón Claro El valor del caballo ha disminuido mucho Y tendrás que pagarle a Rowan su precio de mercado Claro Pero el caballo no estaba en venta Reconócelo, Rowan Mi resolución es definitiva, Holger Paga lo que debes Y seguid siendo amigos Y si lo hago ¿Puedo quedarme el caballo? Paga el importe y pongamos fin a la disputa Rowan ¿Quedas satisfecho? Sí Gracias Quédate el caballo si quieres, tío Ya está Claro, coño Pero si es que el nota Se lo ha cortado Le ha cortado la cola al caballo sin permiso, tío ¿Puedes que te pagase con una pintura? Después de todo Me has ayudado a En cierto sentido Ni pensarlo El único color que acepto de ti Es el de la plaza El nota le quiere dar pintura A ver Bueno, tengo más de hecho de habilidades Yo lo que iba a hacer Esto de aquí, ¿verdad? Sí Iba a hacer esto Y voy a hablar con Ranby Y terminamos ya Que llevamos mucho, tío Hola, Eivor Buen día Ha corrido la voz de que nuestro asentamiento está prosperando Echa un vistazo Quizá veas algunas caras nuevas Sí, ya las he visto, tranquila Ese Holger es todo un personaje Casi tengo envidia De esa visión sesgada que tiene del mundo Y su ausencia de inquietud Vive sin la menor preocupación No precipitemos ninguna conclusión Te necesito justo donde estás Anglia Oriental está con nosotros Su rey, Oswald Nos ha jurado lealtad Pronto te llamaremos Eivor En trono a reyes Bien Otra más Otro juramento más Tengo una noticia interesante El rey Seoul Ha enviado a Seolbert A Eropshire Espera convertirlo en regidor Me alegro por Seolbert Lo hará bien Después de todo lo que le has enseñado Tan solo le he inculcado Parte de mi conocimiento Lo demás deberá aprenderlo El mismo Otra cosa No sé si te habrás enterado Pero Sven murió hace poco tiempo Pobre hombre Su vida se apagó Mientras dormía Ha muerto Sven No lo está llevando muy bien Está siempre en el túmulo Que le han levantado Si tienes tiempo Habla con ella Vale Misión de esta secundaria ¿No? Mira tengo otra carta Antes de terminar Vamos a leerla A ver qué pasa A ver Soma Una carta de Soma Eivor Hoy me has venido a la mente Estaba pensando en cómo me sentía Al perder Cambridge En todas las dudas y la ira Tú me ayudaste a recuperar mi ciudad Pero hiciste más que eso Me ayudaste a recuperar Lo que había perdido en mi interior Hoy mi gente y mi ciudad Son más fuertes de lo que nunca fueron Y yo vuelvo a liderarlos con orgullo Soma Está bien Pues nada Chicos Chicas Que nos vamos a la hora y veinte Bueno ya estamos en una hora y veinte Lo dejamos justamente por aquí Así que en el siguiente Continuamos con las misiones principales Muchísimas gracias por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado Dislike si no Y ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar al canal Tan solo tenéis que darle like a los vídeos Suscribiros Compartid Comentad Y activad la campanita de la suscripción Para que Youtube os avise De cuando suba un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo capítulo De Assassin's Creed Valhalla Hasta otra zagales